Comienza el viaje, embarcamos en una NAO para emprender una travesía a través del tiempo, aunque quizás nos hemos adelantado un poco, porque hasta el 27 de marzo la historia no comenzará a avanzar en Puy Dufu, España. Uno, por el COVID, hemos tenido que dividir los grupos en muchos subgrupos, entonces aquí habéis visto a muy pocos de los actores que estarán sobre el escenario. Por otro lado, obviamente no van vestidos, por otro lado, están descubriendo, porque estamos empezando los ensayos de forma muy intensiva, están descubriendo ahora mismo todo el patrimonio musical, las coreografías, etc. Con lo cual, obviamente, todo lo que habéis visto, otra vez, hay que tener un poco de imaginación todavía para imaginarse y para saber un poco lo que sí será su imagen y su apariencia definitiva. Mientras tanto, operarios, técnicos y artistas trabajan de manera intensa. Más de 180 oficios implicados en dar vida a este complejo del entretenimiento. Para recrear las historias que los nuevos cuatro espectáculos del Parque de Día va a ofrecer, los actores ensayan cada movimiento diariamente. Pues diariamente unas ocho horas, descansamos una para poder comer y descansar un poco, pero normalmente son ocho horas seguidas, entre baile, combate, aprendernos el texto, cambio de vestuario, todo. Parece que llevamos casi un mes y llevamos poco, además que llevamos todo muy avanzado y yo creo que para el 27 de marzo que abriremos estará todo listo. Sí, tenemos baile, tenemos combate, tenemos teatro, tenemos acrobacias de diferentes tipos, diferentes efectos que utilizamos, ambientación, todas las coreografías, tanto de baile como de combate, intentamos que sean lo más fieles posibles a esa época. Y bueno, hay un trabajo pesado detrás, digamos, para que todo sea verídico y fiel a la historia. Del Cid a Lope de Vega, del mar en una carabela a la exhibición aérea de aves rapaces. Todo en un espacio natural de 30 hectáreas con poblados históricos, artesanía, mesones y alguna que otra sorpresa. No es un parque de espectáculos, todo el parque es un espectáculo. El concepto es que el visitante se haga su propio programa. Al entrar, pasar a las taquillas, recibe un mapa y recibe un diario de avisos, que es una hoja de programación, y la gente se va componiendo su propio programa. Entonces iré a ver tal espectáculo a tal hora y después, allende la mar oceana, que está actuado a las 2 o a las 4 o no sé qué, pues yo iré al de las 2. Pid y Fue es un espacio de libertad. No obligamos a la gente a que vaya a ver tal o tal o cual espectáculo, sino que la gente se compone su propio programa. Todo ello teniendo en cuenta las medidas de seguridad para hacer de este viaje un trayecto seguro frente al COVID. Obviamente la seguridad del visitante, así como la de nuestros equipos, es fundamental para nosotros. Entonces lo primero es decir, no vamos a jugar con ello. Si hay restricciones de aforos, pues esto depende de lo que nos diga la administración y de lo que nosotros estimamos prudente. Y obviamente lo estamos contemplando y hablamos todos los días con las administraciones competentes. Después decir que hemos construido nuestras salas con los últimos sistemas de ventilación y de climatización, que hacen que el aire se renueva totalmente en menos de una hora, con lo cual podemos garantizar condiciones de seguridad, incluso en los teatros cerrados, que son óptimas. Y obviamente destacar que estamos aquí en el campo, 30 hectáreas de naturaleza. Aquí podrían caber muchísima gente. Entonces el COVID no es que nos dé miedo. Pero tenemos que ser prudentes y lo somos, vamos a ser drásticos, más aún que el año pasado, para garantizar la máxima seguridad de todos. Este año 690 personas trabajarán a tiempo completo en Puy Dufú, España. Yo me dedico al mundo de la actuación y me dijeron, oye, echa el currículum, que va a haber un gran parque que se va a abrir en Toledo y echa el currículum. Este es mi tercer año ya y entonces la verdad que estoy súper contento porque es un parque que es todo espectáculo. La verdad es que es un orgullo que esté encima del parque aquí justamente, y al lado de tu casa, es lo mejor. Es una grata experiencia y una gran experiencia porque primero en el tema laboral nos ha dado trabajo a muchas personas y creo que culturalmente es un aporte bastante importante para Toledo y la provincia en general que tengamos algo de este estilo. Las entradas ya están a la venta con un precio de 27 euros la visita al parque de día con sus cuatro espectáculos. 24 euros el espectáculo de noche El Sueño de Toledo y 41 euros El Combo. El próximo 27 de marzo comienza un nuevo trayecto en la historia de Puy Dufú, España. Con mucha ilusión y con muchas ganas porque me acuerdo, por ejemplo, del año pasado cuando estrenamos El Sueño de Toledo, que fue increíble y esto que son cuatro espectáculos más, o sea, creo que va a ser alucinante. El espectáculo está hecho para sorprender, sobre todo para emocionar, para emocionar al público, a todos los visitantes que vengan a vernos.